¡Hola jubilados y pensionados! En este video les traigo las últimas novedades sobre los beneficios para los jubilados en el mes de noviembre. Pero antes de comenzar les pido que dejen su me gusta en el video y que se suscriban al canal que eso me ayuda un montón, ya que este es un canal de información independiente. Bueno, como saben, el calendario de pagos de este mes de octubre se vio alterado debido a dos feriados, por lo cual hay muchos jubilados y pensionados que cobrarán más tarde de lo normal. Sin embargo, en noviembre hay buenas noticias para los jubilados, ya que ANSES ha anunciado que recibirán un doble bono extra con sus haberes. Además, el PAMI también tiene un refuerzo económico que pagará junto al calendario de pagos de ANSES. Comienzo contándoles, para el público que se renueva, que uno de los dos bonos es el de 37 mil pesos que ANSES ya pagó en septiembre, que está pagando en octubre y que el último lo abonará en noviembre. Deben tener en cuenta que este será el último mes que cobrarán este bono, ya que en diciembre los haberes de jubilados y pensionados recibirán otro aumento, que será el último aumento del año. Y como también cobrarán a Guinaldo, debemos esperar a que informen si habrá un nuevo bono a partir de ese mes. Es importante que sepan que este bono lo cobrarán en su totalidad jubilados, pensionados y pensiones no contributivas que cobren hasta 87 mil 460 pesos. Todos aquellos que cobren desde ese monto y hasta 124 mil 460 pesos recibirán un dinero proporcional de este bono. También es importante señalar que en noviembre el salario mínimo vital y móvil aumentará, lo que significa que algunos jubilados recibirán un segundo bono adicional bastante importante de 32 mil 260 pesos. Esto se aplicará a aquellos jubilados y pensionados que se jubilaron sin usar la moratoria, es decir, aquellos que cumplieron con 30 años de aportes requeridos por la ley. Este bono no se otorgará a las pensiones no contributivas, así que es crucial tener esto en cuenta. En cuanto al PAMI, el bono que ofrecerán será más amplio, ya que el requisito de edad se redujo a los 60 años. Para recibir este bono extra de 15 mil pesos en noviembre, que es un refuerzo alimentario, deben cumplir con tres requisitos. El primero es ser afiliados al PAMI, el segundo tener 60 años de edad o más y el tercero, y muy importante, cobrar hasta un haber y medio de salario mínimo. Dado que el haber mínimo a horas de 87 mil pesos aproximadamente, el haber y medio mínimo sería alrededor de 174 mil pesos. Aquellos que cumplan con estos requisitos podrán acceder a este bono del PAMI. Además, es importante mencionar que este bono se entregará en tres cuotas. Una la pagarán durante este mes, es decir, octubre, la próxima en el mes de noviembre y la última en diciembre. Habiendo terminado con esta información, espero que estos datos les hayan sido útiles. No olviden dejar su me gusta, sus comentarios y suscribirse a mi canal. Les mando un saludo muy cálido, un feliz día de la madre a todas aquellas que lo fueran, y como siempre nos encontramos en el próximo vídeo. ¡Chau! Chau! ¡Chau! ¡Chau! Chau! ¡Chau!